Rikers Magna En Carnavales Cocinegros Amor, por ti tu amor Rikers Magna En el de los ojos negros me tiene loca Si, estos son los bellos de la cumbia Si, dos, dos Que te perdono Dios, porque yo, yo no te perdono Tengo la botiqua azul, tengo la botiqua azul, azul, azul Amor prohibido, porque yo tengo esposa y tu marido La droga de corazón, la droga de corazón es, devuélvete mi corazón Y yo no quiero seguir enamorado y sonado de ti De lo que te pierdo Dímelo, dímelo, dímelo El que más quiero Y le pido a Dios, que no cambie mi destino Porque en realidad, es lo que más quiero El vivo, el DJ Rikers Órale mi cuate, que esto con el DJ Rikers no va a estar re chulo DJ Rikers ¡Abronso! 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 La espalda, la espalda hacia arriba Ven, 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 ven Esa huelteca pa' allá De aquí pa' allá, de allá pa' acá Mami, dame tu cosita DJ Rikers, talento en potencia DJ Rikers, talento en potencia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se fue, se fue, se fue por amor Tiró, hacerte el dolor Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando, pensando, pensando Ángel, cuídala Ángel, regresala No sabía que ibas a sufrir No sabía que ibas a llorar No sabía, no sabía, no sabía Ángel, cuídala Ángel, regresala Me hacen falta sus caricias Al amanecer Sus palabras dulces Al atardecer Creo que voy a enloquecer Me hacen falta sus caricias Al amanecer Sus palabras dulces Al atardecer Me hacen falta, me hacen falta Sención de hecho Sención de ensuite Sención de thencer Movimiento sozial Sención deнут Un movimiento sexy Sexy Un movimiento sexy Sexy Suavecito pa r ho Para abajo, para abajo, su amecito para arriba Para arriba, para arriba, para abajo Su amecito para abajo, para abajo, para abajo Su amecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡Van a los ustedes, dichos ricos! ¡Eso! ¡Eso! Quiero tomar para olvidar Esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis penas Y para que lo sientas y me gustes Somos Néctar de Colombia ¡Eso! ¡Eso! ¡Huefa! ¡Huefa! Quiero tomar una y otra más Perfeza y vino para olvidar Esta mala mujer que me hizo llorar Quiero tomar una y otra más Perfeza y vino para olvidar Esta mala mujer que me hizo llorar Perfeza y vino para arriba Y le pido a Dios que no quede mi destino Porque en realidad eres lo que más quiero Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido No me llega en el olvido para dejarte llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emburracho, es tu culpa este dolor Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prefiero estar lejos y no me han acompañado Prefiero estar lejos y no contigo llorando ¡Suscríbete al canal! 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 Entre el amor y el odio Márchate sin palabras por favor, termina de irte Sin decir adiós, no quiero mirarte, no quiero oírte Porque se agudiza mi dolor Mañana se quede en un dueño, no sé En la soledad de mi cuarto quedaré Con la interrogante en que fallé Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Resignado a perderte Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Odiando y amando, yo viviré Entre odio y amor, te recordaré Termina de irte, vete, déjame Odiando y amando, te recordaré Cuántas noches vacías Tantas horas perdidas Un amor no predando Y tú solo mirando Riquex DJ Riquex Arrasante y aplastante Yo soy tu secreto, tú eres mi adición Él en su oficina Nosotros haciendo el amor Yo a tu medida Tú y tú tan prohibidas Noches insaciantes Tú te vas a ser culpable Quiero ver Quiero ver tu orgullo El corazón Miénteme una vez Y quédate mi amor Y yo contigo Y tú con él Feliz en los tres Y yo contigo Y tú con él Feliz en los tres Y nunca, nunca más Sabemos Feliz en los tres Y yo contigo Y tú con él Feliz en los tres Chequi, 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 chequi 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 Como él Dame una vueltita otra vez Ahora que sabes, que él no te ama, ahora que dice, que ni siquiera te llama Ven a hacer buscarme, recuperar mi cariño Me despreciaste, y no podré perdonarte, debes de pensarlo tal vez, antes de humillarme Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo Quédate con él, te la pongaste con él y te marchaste, ahora que tiene el corazón no ha herido Quédate con él, quédate con él, que yo hoy solo soy tu amigo Sueñas junto a él, que besas mi boca, que tocas tu cuerpo, que cada noche la pasas conmigo Que yo soy mejor que él Amor prohibido y no juzgo por las calles Que desde los ojos de los que tiene loca Tú andas ilusionando corazones, ¿qué es eso de andar jugando con el amor? ¿Qué es eso de pintar flores y luego te vas? Eso no, eso no se hace, el amor verdadero Perdiste a quien tanto te amaba Salías con otro estando conmigo Me resultaste siendo como picaflor ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo pensé eso de ti? ¿Sabes lo que? Déjame entender de todo Que te perdón, que te perdón Dios Toma, toma Si un amor te te va, no lo vayas pa' buscar Si un amor te engañó, no lo vuelvas pa' querer Olvídalo, olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo, olvídalo Ya verás que a tu lado volverá Y tendrás que rogarte por tu amor Ya verás que a tu lado volverá Y tendrás que rogarte por tu amor Y tendrás que rogarte por tu amor Si se te fue Si te engañó Que lo vuelvas a querer Que lo vuelvas a buscar No ¡Suscríbete al canal!